Buenos días, soy Adolfo Heredia, uno de los análogos del Grupo Fisioner, y quiero presentaros cuatro vinos. Queríamos por el primero, que es un albariño 100% de nuestra reciente bodega comprada en Galicia, en la zona del Saldés. Un vino 100% albariño, ideal para acompañar de pescados y mariscos. En segundo lugar, voy a presentar otro blanco. Este es de una nueva colección, es de Amores. Hay varios Amores. El Amor de Verano, que es el que tenéis aquí delante, es un vino verdejo, la variedad verdejo, de la denominación de origen de Higüera. Este sería ideal para acompañarlo con ensaladas y pastas. En tercer lugar tenemos el Heredal Torresano Roble. Este es un vino de la denominación de origen Vinos de Madrid. 100% tempranillo, y sería un vino estupendo e ideal para acompañar con carnes y haves. Finalmente, otro vino varietal, en este caso es el Nauta, de la denominación de origen Alicante. Este es un vino al 100% de monastré. También es un crianza, con más de 8 meses de barrica, tanto de roble francés como de roble americano. Este es un vino más consistente, puede acompañar a todo tipo de asados y pescados también azules. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.